¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Dani Saavedra y estoy muy contento porque ya actualmente en mi canal de YouTube somos más de 50 mil suscriptores. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ayudarme a cumplir esta meta. Los regalos aún no sé qué regalarles así de que les voy a pedir de favor que aquí en el comentario de este video me expongan algo que ustedes quieran puesto que me imagino que la mayoría de cosas que yo tengo ustedes ya las tienen como son plugins o no sé. Por favor les voy a pedir que me den ideas para saber qué es lo que ustedes quieren. ¿Ok? Pues muchísimas gracias de nuevo. Dios los bendiga y sigamos adelante con este bello proyecto de Photoshop fácil by Yanko Cero y esperemos que pronto logremos la meta de los 100 mil suscriptores. No se olviden de visitar mi blog que es www.yankocero.com en donde les comparto muchísimos recursos y los pueden bajar gratuitamente. Sin más me despido de ustedes esperando leer todos sus comentarios. Ponle like al video y seguimos en contacto. Gracias a todos por su amable atención.